Tú, porque soy Chaucero, nací pa' esto, soy Chaucero, soy el Chaucero. Y bueno, queremos presentar al Pollo también, nuestro querido amigo Pollo. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Todo suave? Hombre de pocas palabras. Tiny le dicen, pero hablando de talento, producción, música, hoy tenemos, yo creo que si no me equivoco, bueno, personal para mí, yo creo que es el único rockstar hondureño. Ajá. Y él me va a quitar la duda de si hay más, pero yo creo que para mí es el único rockstar que sí ha vivido la vida del rock como se debe de vivir. Y pues hoy tenemos a Nada Más. Bueno, ¿usted lo conoció? ¿Ya lo ha escuchado? Sí, sí, sí. Tuve que investigar también porque yo solo había escuchado una, dos que tres rolas por ahí, pero es que yo soy todavía chavalo. Ah, tú he hecho un poquito… Está tierno. Está tierno, está tierno. Pero sí, investigué. ¿Y cómo es eso que a usted le tiene miedo? Ah, sí, intimida un poco, intimida. Intimida un poco. Bueno, señores, presentamos a Nada Más y a Nada Menos que al señor licenciado en rock and roll, Nilo Espinal. Eso. ¿Cómo estás, Nilo? Aquí. Aquí tranquilo. No, gracias por invitarme. Espero que disfrutemos de esta conversación. Nilo, mira, la juventud te tiene miedo. Este chaval, está loco. La juventud te tiene miedo, loco. ¿Por qué le tienes miedo? No, no es miedo, sino como es que su postura o su semblante, pues, es como serio, ¿me entiendes? Entonces ya es como que, no, este man no la compaja, ¿me entiendes? No, es que no la compaja. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Nilo, una carrera increíble en la música. Bueno, yo tengo algunos años de conocerte y antes de conocerte, pues, obviamente, tu nombre se escuchaba. ¿Hace cuánto? Bueno, sos de una familia de músicos, ¿va? Tengo de una familia de músicos, fíjate, Gazú, por parte de mi padre, de mi madre, que de hecho mi papá estuvo de cumpleaños el día de ayer. Oh, ¿sabes? Aquí le mando un abrazo y un beso. Y ya entré a la música a los seis años, si no me equivoco, a tocar en la iglesia, al bajo. Luego ahí seguí, ahí seguí con esto. Luego entré, paso por mi escuela, participé en diferentes festivales en los cuales tuve la bendición de ganar. ¿Pero todos cristianos? Yo participaba con música cristiana, pero otros alumnos, porque yo vengo de familia cristiana. Ok. Entonces, cuando ya entré a secundaria, entré a la Escuela Nacional de Música. Ya en la Escuela Nacional de Música, estuve tres años en la Escuela Nacional de Música y estudié percusión. Y ahí armé mi primer banda de rock, que fue de Silken, una banda de metal. Luego armé una banda de power metal, se llama Providence. Y luego de Providence me llamaron para Diablos Negros. Ahora, ¿en qué momento te delegaste la música cristiana? O sea, ¿siempre te gustaba la música cristiana hasta el son de hoy o lo hacías por un precio, por un ruido familiar? Fíjate que te voy a decir, yo como creces en un nido en el cual todo va por un rumbo, me fui por ahí yo también. Pero hoy por hoy creo que lo entiendo mejor que antes que visitaba la iglesia. De hecho, yo siempre escucho mi música, vivo pendiente de lo que sale. He entendido que la música es música, que no es lo que lo distingue, es la letra. Entonces, eso me ayuda bastante a la hora de saber elegir qué es lo que voy a escuchar. Y obviamente tengo mis amigos que siguen en la iglesia. Cuando tengo oportunidad voy. Y ya voy porque quiero ir, no porque tengo esa presión, ¿ves? Me explico. Entonces ahí estoy, voy a la música. Pero no, fíjate. Y en Diablos Negros, por ejemplo, yo tengo 18 años de estar en Diablos Negros. Y igual ahí aprendí a vivir de la música. A huevo. Pregúntale a Chely. Diablo Negro, Diablo Negro. Está cohibido usted. No, es que lo dejo hablar, lo dejo hablar. Vaya, vaya. ¿Cómo fue también la etapa, sí, del inglés y todo, pero quién era Nilo de niño? ¿Quién era? ¿Cómo era su infancia? Momento, ya sea triste o feliz de tu infancia. Fíjate que fue, creo que para mí bien normal, pero para mis primos como que bien diferentes. Mientras ellas jugaban carritos y cosas así, yo les decía, juguemos conmigo. No, con vos no jugamos porque el juego mío es que ellos eran el público. Desde pequeña era artista. ¿Y yo qué hago? Vos gritabas, vos aplaudís, vos aplaudís. Ustedes me aplauden. A huevo, así. Entonces mis primos así como, sí, a veces jugaba con ellos, pero era como el raro. A veces, este, todo jugando pelota y todo. Yo pasaba de negro con mi guitarra, una guitarra que me regaló mi padre. Oscuro, oscuro. Fíjate que sí, y a veces con el mismo pantalón, ves, planchadito, lavadito, pero el mismo pantalón, eh, todo esteñido. No, nosotros también, ahí caminas solos de pantalón. Ahí caminas solos. Ya sabes a dónde llegar. No, entonces, la verdad que tuve una niñez bien y lo mejor que dentro de un ambiente familiar con mis padres, mi padre, mi madre, ese ambiente familiar de ternura, de amor, comprensión. Ahora, tu mamá y tu papá, ¿qué tipo de artistas son? Porque, es así, sabía que eran artistas, pero yo nunca he sabido en sí, en qué rama o qué hacían. Vejena. Mira, mi papá, bueno, como repito, todos traen la vena musical. Mi mamá, igual, por ejemplo, la familia por parte de mi mamá es muy de currunchunchun, de grupo de mariachi, exactamente. Mis tíos, o sea, Clito y Buenerge, que pan descanse, fueron parte de grandes mariachis de aquí de Honduras. Mi tío Buenerge fue presidente del sindicato de músicos de Honduras. Pues, por parte de papá, por ejemplo, mi tío Jerónimo, que ha tocado en las mejores bandas orquestas, como Banda Blanca, Ibanez, Silver Star, ha tocado con Wilfrido Vargas. Me explico, mi tía, por ejemplo, mi tía Lita, que es maestra de música, se dedica a esto. Entonces, yo crecí abrazado de todo esto. Entonces, mi mamá y mi papá, mi papá canta en la iglesia justo hasta ahora que yo le estoy produciendo su primer disco. Entonces, es algo bien bonito y lo más seguro es que van a grabar algunas canciones junto con mi mamá. Oíme, qué culmo. Sí, era que lindo. Qué bonito eso. Incluso con tu hermano, ¿verdad? Sí. Que también son bastante, obviamente, él es también vocalista de una de las grandes bandas de rock de acá de Honduras. Así es, así es. Ok, ahora, ya empezaste, estudiaste, ¿a dónde? ¿En la Escuela Nacional de Música? Estudié en la Escuela Nacional de Música y, como repito, fíjate que estudié percusión. Yo quería estudiar piano. Ok. Pero me dijeron, yo era el más chiquito de la escuela. Entonces, me dijeron que mis dedos eran muy pequeños y que no daban para las teclas. O sea, para alcanzarlas y todo eso. A huevo. Entonces, no, que estaba la batería y la percusión. Y yo, ¿qué es percusión? Este, no, percusión es batería, todo lo que se golpea. Bueno, pues ya, voy a ir, pues. Y tuve la bendición de estudiar junto con mi maestro Cristóbal Pineda y fue algo muy especial. Ok. Y entonces, ¿cómo empezaste con la batería, supongo yo? No, empecé con marimba, silófono, timbales de concierto, vibráfono, redoblante, todo lo que es percusión. Y también, hasta después pasé a batería, que mi profesor me llevaba a la banda de los supremos poderes a ensayar batería. Y ahí fue cuando, este día poco, él me fue metiendo a la banda de los supremos poderes, donde estuve tocando también. Nilo, hablando de poderes, Nilo, hablando de poderes, te tenemos un artefacto a la par tuya. Queremos que nos demostres un poco. Es lo que teníamos, ¿entendés? Es lo que teníamos, es lo que teníamos. Ahí está, ahí va eso. Es que, Chelinte quiere ver tocar, vos. Queremos ver, vamos ver. Yo me hubiese dicho a tiempo, te hubiese traído unas dos latas de seteco, pero... Deja las latas ahí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué se puede demostrar? No, con percusión, ¿qué se puede hacer con eso? Vamos a ver, Nilo. Vas a rapear. Ay, este ni puede cantar. No, yo ni rapear puedo. No sirve, vamos. Esta es una idea de Chelin, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí, ahí sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que te podés superar, Chelin, para la próxima. Sí, sí. Me tengo que poner más creativo a la otra. Tenés que ponerte más producción, Chelin. Más producción. No lo vas a poder tener aquí en esta lista. No sabía que te iba a pegar un bombazo. Venía más preocupado cómo me vas a poner esto para tocar. Sí, no, Chelin, ahí te diste. Y vos me apoyas, loco, en esa otra. No, yo lo que haría. Yo lo que pueda, te apoyo. Bueno, Nilo, ahora, vos tuviste una etapa que fue donde yo más escuché tu voz, ¿verdad? Tu nombre, en el tema. Y uno de los temas más controversiales con vos, ahora más tranquilo porque ya como que los fanáticos ya se han normalizado más un poco con el tema de los géneros musicales. Pero vos estuviste, cuando hiciste una de las discográficas o sellos que hasta el son de hoy ha sido el más exitoso de la historia de Honduras en música urbana. Sion Studios. Fíjate que justamente ayer, no, la semana pasada estuve hablando con Salo, mi compadre, en Sion Studios. Dije, Salomón y Naptón. Ah, bueno. Los gigantes. Entonces, estábamos recordando eso, todos esos momentos. De hecho, le dije, ¿y por qué no hacemos un concierto y traemos a todos estos, o a gran parte de ellos? Porque recuerdo que yo, en ese momento, bajo Sion Studios, habían alrededor de 100 artistas. 100 artistas. Entre ellos, Peri, ACP and Fresh. Peri, ACP, Fresh, Pledge, Bujaka Family, Los Bohemios, Linkos, The Most, Leash, este, a ver, Ocho Milímetros. Ocho Milímetros. ¿Qué te digo? Cherry Sheila, Alexandra, The A.S.I. Handal. Handal a veces. A veces. Daisy Handal a veces. Los Ragamos Finquilas, Big Diamonds. ¿De San Pedro? De San Pedro, Liam. Habían varios. Oye, pero 100 artistas, producir 100 artistas, loco. Es muñeco, es muñeco. Es muñeco, ¿ah? ¿Cómo pasaste? ¿A qué edad fundaste Sion Studios? Yo este Sion Studios lo fundé, a ver, yo te voy a decir, no sé qué, no, 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 no te podría dar una fecha. Unos 25, 24 años tenías. ¿Por qué año? Por ahí 22, 25, sí, como 25 años. Pero ahí ya estabas vos con tu banda de rock. Yo ya era vocalista, Diablos. Ya estaba en Diablos. Ya estaba en Diablos. Ahora, ¿cómo se te vino la idea de producir reggaetón, estar tanto tiempo metido en el rock y ya siendo vocalista de una de las bandas como Diablos Negros? Fíjate que como yo estudiaba música y en la escuela de música te enseñan a aprender música, pues no a aprender rock. Ah, bueno. No hay que aprender música. Entonces, siempre fui bien inquieto. Me encanta la salsa, me encanta merengue y de todo se aprende algo muy importante, de todo género musical. Recuerdo que unos amigos míos cristianos que se llaman Nacidos de Nuevo, pioneros de la música urbana, creo, aquí en Honduras, en el ambiente cristiano, ocupaban un acordeón para el disco de ellos que iban a sacar. Entonces, me pidieron que llegara al estudio. Llegué con un acordeón que estaba todo pelado. Y aquí le pusimos un gafferman ahí. Y recuerdo que el boyacal me ayudaba. Pues ahí grabamos. Pues ahí yo me conocí con boyacal y con Salomón. O sea, ese fue el día que te conociste a Escalante y ya. Así es. Ok. Así es. Entonces, y fue un click bien especial. Empezamos a trabajar. De ahí recuerdo que como a mí nunca me gustaba andar en discotecas ni nada de eso. No te llega, el pijín, no te llega. En mi ambiente es más de bar. Es más de bar. En mi ambiente es más de bar. Estar sentaditos. Platicando con la banda, con música que no esté muy fuerte. Porque yo salgo a descompartir. No salgo a... A perderte y nada de ese pedo. No, sí me he perdido. No, pero... Pero me he encontrado. Pero... Ok. Entonces, bueno, luego de ahí, fíjate que comenzamos nuestra amistad. Ellos, Salomón y Boyacal, Boyacal era el que hacía las melodías, me acuerdo, con Boyacal. Este, ¿cómo es que se llama? Boyacal. Y Salomón. Entonces, bueno, yo era una esponja. O sea, yo miraba, ellos trabajaban con Audacity. ¿Cómo es que se llama? Audacity. No, no. La Audacity. El de... El viejo, el programa viejo para grabar. Ah, Pro Tools, ¿no? No, Pro Tools, todavía está vigente. Ese programa todavía está vigente, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y yo miraba y le preguntaba a Salomón... No, Frutti es para... No, para grabarte, digo yo, que todo el mundo lo hemos usado. Bueno. Entonces, recuerdo que una vez me dejaron solo y empecé yo a armar cosas ahí, ¿ves? Y cuando llegaron y escucharon, y a Salomón, ¡ay, qué pedos! ¿No quieres trabajar con nosotros? ¡Ay, puto! Y yo, sí, déjole. Sí, déjole. Déjole. Y yo trabajaba en ese tiempo en una empresa de alarma. Ok. Entonces, ponele que yo después del amor a la música y esa... Creo que es lindo esa cuestión cuando venís conociendo algo, ¿ves? Y que te abre un espacio, te abre una puerta inmensa. Y eso fue. Y yo le agradezco siempre a Salomón, a Buyaka, a los mismos nacidos de nuevo. Porque ahí comenzó mi carrera como productor, ¿ves? Me iba a conocer, este... Y tú era bien bonito porque yo miraba las ideas y para mí era bien fácil como llevarlas, este... O sea, ellos te tiraban los flachazos y vos lo colocabas en tu cabeza. A huevo y así. Y ahí está, ¡pum! Y vamos. Recuerdo que una vez llegó Rubenchi porque yo utilizaba el bajo de Frutti, un que se llama Bubaz. Ok. Y me dice Rubenchi, ¿por qué no utilizas este? ¿Por qué no utilizas este, madre? ¿No te voy a decir algo? A huevo. Saludos para Rubenchi. Saludos. Mira a ver, mira a ver, loco, ¿ves? Te quiero, Rubenchi. Utiliza esto, mira, loco, que te explote, espijudo, loco. Entonces, bueno, ahí, este, me enseñó, para el bajo. Él estaba en C4 en ese momento. Él estaba en C4, solo que él me enseñó sin querer, o sea, yo quedé, y yo así como que, no, es cierto que no gusta más este por el tono, pero yo, ¿cuál usas vos? Y dije, ah, dejé yo, ah, ya, ok. Entonces, ahí comenzamos y así comenzó la historia. Luego, este, yo me pasé a vivir a la residencia, a la Centroamérica, y ahí monté mi primer Spinal Records. Ok. ¿Ahí solo era vos? Ya, solo yo. Ok. Entonces, con lo que había aprendido allá, un amigo, mi querido amigo Julio Simons, me regaló una computadora, instalé Sonar, instalé, este, N-Track, perdón, este, y luego instalé Fruity, y comencé a trabajar, armar ideas, ves, y ya comencé a grabar. Y ahí, ¿cómo te empezaste a involucrar con todos los artistas grandes de ese momento? No, o sea, ponerle que mi primer banda que grabé eran los Big Diamonds, que eran unos amigos del barrio. Ajá. Pero, o sea, ya con Salomón y Huíaca ya estaban llegando artistas que, por ejemplo, Gatillero, ya Salomón, que para mí es de los mejores DJs que ha tenido Honduras, estaba en el medio, entonces todo eso ayudaba bastante. En las radios llegaban Cristian Adonis, este, Zamba, a huevo, Lozano. Entonces, todo eso facilitó las cosas. Cuando aprendimos a, perdón, cuando aprendimos a llevarnos musicalmente y bien con Salo, Salo es muy bueno para hacer baterías, entonces yo me encargaba de lo musical y de arreglar y editar voces. Ahí comenzó que creo que ya nuestra unión como Salomón y Neptún. Y comenzamos a trabajar, obviamente, ir conociendo en el camino, ir conociendo el autotune, ir conociendo el melody, conociendo todos esos programas para ayudar a los cantantes que no eran como muy fortalecidos en el área melódica. O sea, que no, por los que nos podían cantar en pocas palabras. Sí, algunos que no. O lo que les costaba y otros que. Lo que les costaba. Fíjate que yo tuve muchos cantantes que cuando llegaron no cantaban nada, pero en el transcurso de ir practicando y esto se hace así, esto se hace así. Y recordar que el músico humano no es muy metido a ese rollo de aprender a tocar un instrumento, de aprender a, como es en el rock, por ejemplo, que en el rock vos miras a un rockero y lo primero que quiere hacer es tocar guitarra. Correcto. Entonces, pero sí aprendieron mucho de los cantantes que estuvieron conmigo y ahí comenzó todo, fíjate. Y ya hasta cuando ya dije hasta aquí no me acuerdo. Ahora, ¿por qué no Salomón y Nilo, sino que Neptun? Ah, por el mismo respeto a los rockeros, porque yo sabía la edisoncresa del país, sabía que no lo iban a entender. Y al final tuviste razón, no lo entendieron. Sí, no lo entendieron. Porque vos sabes que no solo el rockero, sino que en nuestro país en su totalidad es como bien egoísta con lo suyo. El rapero también. Exactamente. Yo crecí en el ámbito hip hop y cuando como beatbox empecé a hacer cosas con reggaetoneros, yo era enemigo, yo era enemigo de la yeca. Hipotecífico. No, y no creas. Y la cuestión era que yo, vocalista de Diablos Negros, una banda con muchos adeptos, entonces que... Y recuerdo muy bien que mis compañeros de banda, Dago, Emilio, Carlos, ellos sabían. Y claro que me apoyaban porque sabían que yo generaba dinero de esa área. Correcto. O sea, yo estaba trabajando, no es que andaba en el... ¿En el faranduleo? No, yo trabajaba. Obviamente, ese ambiente, o sea, te abraza y te lleva a la farándula, a la disque farándula y que por aquí entrevistas por allá y toda la cuestión. Pero al inicio casi siempre solo salía Salomón. O sea, yo no salía. Él era la cara. Nadie sabía quién era Neptún. Ok. Era anónimo entonces, más que todo. Sí, y luego se va dando cuenta Mirna. Ah. Ella fue la que empezó el American Dengue. Entonces Mirna hizo un documental, dice ella, una nota y salía. Los rockeros que están con otros géneros musicales. Entonces puso a varios. Recuerdo que puso a, por ejemplo, a Monkey. Ah, a Truco. Que lo tuvimos en el podcast el otro día. Sí. Puso a Truco, puso a... Ay, creo que puso a varios. Y pone Nilo Espinales, Neptún. No, choteó, choteó. Choteó, choteó. O sea que tu relación con Mirna María Barahona, negativo. No, sí me iba con ella. ¿Y qué le dijiste después de esa nota? O sea, es una nota malintencionada, supongo yo. Mirna no te podría decir si fue malintencionada o no. Pero sí me afectó. Porque nosotros en Diablo estábamos llevando ese silencio por respeto a nuestros fans. Pero la gente se dio cuenta de esa manera. Me imagino que en algún momento dado la gente se iba a dar cuenta. Sí, sí, sí. Sí hablamos con Mirna, sí le dije que estaba molesto por eso. Pero creo que la amistad va más allá de ellos. Porque yo a Mirna la quiero mucho. O sea, me ha apoyado mucho. Y vos sabés que periodistas, periodadores de la vieja guardia, siempre buscan esas notas calientes. Correcto. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que dice, ay, vas a reggaetonero. O te quieren joder en algo, en una red social. Y su base es su reggaetonero. Sí, y yo como... Ahora, ¿Mirna se disculpó con vos después de eso cuando vos hablaste? Sí, sí se disculpó, sí se disculpó conmigo. Porque ella no dice que no pensaba la magnitud que iba a tener esa noticia. O sea, porque a mí me mandaron amenazar a muerte. O sea, una nota, por una nota recibiste amenaza de muerte. No por la nota, sino porque la gente se dio cuenta. Es por lo arraigado que es la cultura rock con su género. O sea, ellos, obviamente, el rockero metido a rollo, el que no entiende de música, no quiero que lo malinterpreten, o el que no entiende que la música es un idioma universal, lo tomaron bastante a pecho. Fíjate que yo estaba muy chavalo, Nilo. Y yo no sé si es cierto o mentira, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo estaba... Yo soy una generación, dos generaciones antes que vos, creo, en el rollo de este pedo de medio de entretenimiento. Porque yo empecé a ver beatbox en el 2010. Sí, 2010. Voy en el 2010, yo creo que ya estaba saliendo más bien de lo que es Zion Studio. No, no, no. Bueno, yo recuerdo que una vez que escuché como que en el Pikachu te tiraron hasta piedras. Sí, 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 hasta un perro metieron. O sea, a tu perro te tiraron. O sea, ¿cómo fue ese evento en el Pikachu? Yo lo escuché, no sé si fue en una radio, pero si yo lo escuché, Nilo Espinal, vocalista, lo atacaron, lo acusan de reggaetonero. En la noticia de última hora. ¿Cómo pasó ese suceso, Nilo? ¿Cómo pasó ese suceso, Nilo? Yo le voy a decir que... Mira, Arielita. Ariel la... Yo le voy a decir que estuvo peligroso. ¿Qué pasó ese día en el Pikachu, loco? ¿Qué evento era para empezar? Era un evento que vino una banda covers. Qué lástima. Vino una banda covers al Pikachu, una banda que hacía música a Guns N' Roses. Ah, ok. Entonces iba a estar, antes de ellos, Diablos Negros, y antes de Diablos... No, Diablos Negros y una banda haciendo música, si no me equivoco, de héroes. De mi amigo Ronnie. Recuerdo que estaba Ronnie, estaba... Mauricio. Ay, no recuerdo los otros que estaban en la banda. Pues entonces llegamos nosotros con los Diablos y sí se sentía en el ambiente pesado. Ya acababa de salir la nota de Mirna y todo ese que... Me explico que ya onda bien heavy. Pero fíjate que honestamente, Gassu, te lo voy a decir, y mucha gente no me deja mentir, el concierto estaba lleno, pero los que estaban en medio, que te digo, eran unos que... unos 12, 15 personas, fueron los que estaban... Haciendo albergueos. ...jodiendo, sí. Y tiraron pie. Recuerdo que la vez pasada, yo todavía tocaba en un centro comercial aquí abajo y... fui con uno de ellos, que es pintor. Estuvimos hablando y le digo, ¿Te acordás cuando me tiraste piedras en el Pikachu? No. O sea, que vos los reconociste a algunos. Claro. Es que son los... Yo imagino que es como... Son los mismos rockeros que van a los eventos, ¿me entiendes? Ya sabes quién es tu público. Con varios de ellos me he reencontrado y la verdad que ha sido bien, este... Bien bonito la catarsis, este... La... Esa plática, ¿ves? Porque... Fíjate que a mí no me gusta, este... Cargar esa... Esa mala vibra. Creo mucho en Dios. Creo mucho que si vos haces el bien, este... Este... Tú ahora y tu ambiente va a ser positivo. Entonces, este... Si estuvo heavy ese día, el pobre perrito... ¿Y terminaron su concierto o se tuvieron? No, 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 nos bajamos. Nos bajamos. Nos bajaron. Nos bajamos, sí. Ah, ¿debió que después de eso, para presentarse en vivo, estuviste un buen tiempo fuera? ¿O te daban más miedo? Cuando yo bajé del Pikachu, me fui a mi casa, recuerdo, y este... Les dije a la banda que no seguía. Y ahí me... Les dije que no, que hasta ahí era mi último día en Diablos Negros. Y la respuesta de ellos fueron que no, que si yo no seguía, pues nos desintegramos. Que todos en el barco o... Todos en la cama, todos en el piso. Tenían buen combo, tenían buen combo. Entonces, y yo eso lo agradecí mucho. Creo que forjaron más las... los lazos de amistad que tenemos en la banda, la familia. Y aquí seguimos con los Diablos Negros disfrutando, sonriendo, dando conciertos. Hoy por hoy que hemos tocado frente a... a nuestros rockeros, a rockeros y señores de otras bandas y que nos reunimos, por ejemplo, en el Juan Alaines, en San Pedro, en festivales. Este... Es bonito compartir con ellos y a ver que... que todo pasa y se huele la historia del rock and roll, bro. A huevos. Y que se haga más grande. Ahora, volviendo a lo de Zion, ¿verdad? Este... Un estimado... ¿Cuántos años duró Seon Studios? No sé. Fíjate que nunca he hecho esos números, pero sí duró. Creo que... Ay, que... Como unos cinco, siete, siete años. ¿Y vos podrías llamar la era de Seon Studios como la mejor era del género urbano en Honduras? No sé si la mejor era, pero sí creo que ahí fue cuando salieron más artistas y que más artistas estaban en el top en la radio nacional. O sea, ahí sonaban los artistas nacionales. Sí, este... Por ejemplo, el top nacional de diez artistas, este... Cinco artistas eran nacionales. Ok. Compitiendo con con Daddy Yankee, compitiendo con El Fajer, compitieron con todo eso. Y en esos años, en los años dorados de esos artistas también. Ahora, ¿viste billete hablando de producción en ese ámbito? Sí entraba dinero, pero lastimosamente los vicios, graciosos, todo eso, después me lo chupé. Obvio, humildemente, ¿verdad? Humildemente. Humildemente. Compré un tele. O sea, tu ganancia, todo sé, compré un tele. Esa fue la buena inversión. Esa fue la inversión. Ahora, si hablamos de la canción que más te gustó en la era de Zion Studios que vos produjiste, ¿cuál es? ¿Qué vos dijiste? Aquí me pasé de ver. Mira, a mí me gusta mucho la Desesperado del Peri. Ah, esa fue la hiciste. Sí. Creo que es muy musical, lleva bastantes arreglos de violines con espicatos. Esa me gusta bastante. Entre tantas, o sea. Sí, pero esa es la que con la que vos llevas más. No la escucho, qué buena canción. De hecho, la vez pasada iba con varios aleros y decidieron poner este Zion Studios. Desayuné que se llama Cuello Blanco de Link Coast. Me gusta bastante la camita de Consay. Apocalus. Apocalus, un rolón. Niño Pop. Niño Pop. Ey, espérate, hablamos de Niño Pop. Espérate, pero yo también tengo una. Yo tengo una. Este parece Niño Pop. Sí, este Niño Pop. Este Niño Pop. Nilo me dijo que yo parezco Niño Pop. Ya, yo ya no me lo puedo quitar. Ya, no puedo ya. Eres un chico pa, 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 pa. Nilo, Nilo, ¿cómo fue trabajar con el Peri? Fue lindo. Mira, te voy a contar. Recuerdo que estábamos con Diablos Negros en la inauguración del paseo Liquidámbar. Uh, hace poco. Entonces, cuando terminamos nuestra presentación, bajo del escenario, y había una persona esperándome, así bien, como vos, todo cagado, ¿entendés? Ajá, y era el Peri. Entonces, en ese tiempo siempre existía en el vano de la tiradera, o sea, y el Peri estaba con el otro combo que era Santuario Familia. y él me dijo que quería trabajar conmigo y todo eso, pero él no podía llegar a Zion, porque el combo de Zion había conflicto, había conflicto. Le iba a estar talar. Pero me pareció bien honesto de él, entonces le dije que nos reuniéramos en la sede de Diablos Negros. Nos reunimos ahí, comenzamos a trabajar, yo le pedí permiso a mis compañeros de trabajar en el estudio con Peri de Diablos, en Revolución Records, pero yo dije que esta es tontera, si Zion es mío. O sea, yo decido quién entra y quién sale. Ahí está, el poder, el poder. Entonces, yo les dije mañana va a venir el Peri, ¿cómo cabrón? Y el que no le gusta se va, hijo de Dios. Entonces, obviamente había hablado con Salomón, que Salomón es mi compadre, Zion, y llegamos con Peri y mira que el ambiente así. Tenso. ¿Quién estaba en el estudio ese día? Yo recuerdo que estaba Fresh, JCP, y estaba de esos dos me acuerdo cabalito, que si no me equivoco estaban los Big Timers también. Y no recuerdo quién es más. Pero entró el Peri y Peri empezó a saludarlos a todos. Cagados. Cagados. Y flaquito el Magaíza y Mamey y el brother saludando a todos. Entonces, y yo así, o sea, yo con cara de que el tata, ¿entendés? Pero por dentro yo que, ajá, ¿qué pasó aquí? Al día siguiente, yo estoy en el estudio y entre el Peri y yo solo, Nilo, Nilo, sin camisa. Ya soy Calle, ya soy Calle. No. Y yo así como, no, bueno, cállale. Pero yo ríenme, ¿qué pasó? Ajá. JCP y Fresh y no me quedé, lo habían llevado a comer baleadas a, a ver, a la, a la primera avenida. Así como, ya fue. Y por eso el Magaíza era Calle. Y era Calle. Bien noble el Peri, ¿verdad? Mira, ahí comenzó, o sea, o sea, Peri se ganó con, con su honestidad, creo, y su forma de ser a, a toda la gente de Zion y empezaron, este, empezamos a trabajar, a trabajar. Entonces, yo le dije, él me, porque Peri venía de una banda de rock, de punk. O sea, que el man sabía cantar. Sí, y tocaba guitarra. Entonces, él le dije, hagamos eso porque nadie, nadie lo está haciendo porque no pueden, o sea, entonces hagamos cosas que vos puedas, no hagas, este, lo diferente. Y comenzamos a trabajar, mira. Y obviamente Peri hace esto. Es bonito que un artista, a veces, a veces hay artistas que con una rola, pum, pegaron. Pero ya después de esa rola, apagado. Y con Peri se fue construyendo todo desde abajo. Su primera canción, este, recuerdo que fue para, bueno, de hecho, ya que estamos tomando Pepsi, fue para una batalla de las bandas Pepsi. Este, se hizo con, con un amigo que tenemos en la Ceiba, juntos, y, pero solo Peri salió en el video, pero es más de basura. y de ahí comenzó, este, su carrera, hasta donde llegó y creo que Peri iba con un rumbo que tenía, tenía, un buen potencial, un buen potencial. Así es, así es, porque él bien enfocado, cabrón, en todo eso. Y es pocos artistas que se enfocan. Y se miraba también bien versátil a la hora de hacer sus temas. Otro artista que yo considero que fue, y bueno, lo que pudo haber hecho más, pero lastimosamente la vida se lo llevó, y los vicios también, para mí, este, Da Play. Sí, claro, claro. Para mí, Da Play era un talento raro, man. O sea, es que man era, era raro. Es que Play era raro. Play era raro. Y uno de los mejores dúos, bueno, Fresh, que le gusta andar en dúos, yo creo que uno de los mejores dúos que él tuvo, incluso, mejor que, incluso, que dice Piel. Le gusta andar en dúos. le gusta andar en pareja. Y Andai y Fresh. Ha sido, Da Play y Fresh, ¿me entiendes? Creo que hizo más que con DC Piel. se va muy bien. Con todo respeto, todos son mis aleros, todos los conozco, pero hablando de los... Yo creo que cada quien ha tenido su espacio, y cada quien ha logrado lo que su esfuerzo le permite, o lo que su entorno le permite. En ese tiempo, por ejemplo, cuando salió a la poca luz, venía un proyecto grande, o sea, había un desenfoque de todo, porque a todos nos cayó como esa cuestión del reconocimiento, a veces perder el piso, no utilizar bien los medios que tenés enfrente. Y había gente que estaba dispuesta a apoyar, a invertir económicamente en el artista, pero lastimosamente por... Por no controlar los egos. Por no saber, no saber. O sea, no saber, o sea, hoy por hoy, o sea, vos mirás a un artista, yo veo artistas que bien están trabajando y artistas nuevos. Yo digo, así, si nosotros hubiésemos trabajado así, pero quizás ese camino nosotros lo íbamos abriendo. Y interrumpimos este podcast, chouceros. Porque llegó el momento de redefinir el verano, por eso el verano está lleno de emoción, de viajes, de energía, por eso ahora al verano le llamamos Veruno. Porque el Veruno es armarla de una con tus amigos, es armar ese trip donde sea que estés. Vive el mejor Veruno de tu vida. Correcto. O sea, ustedes iban experimentando y viendo qué salía. Así es. Y dentro de todo eso pues hubieron tropiezos que no sabían que eran tropiezos hasta ahora. Porque imagínate que, vaya, por ejemplo, en San Pedro, cuando entró Zion, San Pedro eran los reyes. San Pedro, recuerdo que grababan con Cano, que Cano para mí ha sido de los mejores, maestros, productores que yo he visto, que tienen nuestro país porque Cano sigue. Obviamente el Mono y creo que éramos los tres que estábamos en ese momento. Cuando entró Zion, o sea, creo que el apoyo y la unión, ¿sabes? Pero es que ahí se dividieron los bandos entre Ceiba, San Pedro versus Tegu porque era bien separada esa línea. Ah, claro. Y vos sabes que sos capitalino, sos capitalino. Pero no solo por ser capitalino es que vas a sonar en San Pedro, sino por ser bueno. Porque los sanpedranos tienen buen gusto. En toda Honduras creo que tienen buen gusto. Y lo que pasó en Honduras fue que nosotros nos reunimos no solo los productores, Salomón, Neptún, sino que los presidentes de radio. sonemos, sonemos lo nuestro y que de esto vamos a hacer. Entonces llegamos a ese común acuerdo y tanto así que la gente se escuchaba por todos lados ahí en estudios, ahí en estudios. O sea, centro y sur de Honduras. ¿Ves? Entonces, después los sanpedranos nos convenzaron a abrir que obviamente creo que uno de los que ayudó bastante fue SAI porque obviamente el SAI ha sido para mí el artista urbano más grande que ha tenido en Honduras. El único que ha llenado el coliseo. Correcto. Entonces, bueno, el coliseo es de música urbana. Sí, el coliseo. Hay que aclararlo. Entonces, eso nos ayudó bastante. La unión, la unión. Por eso yo ahora que veo que andan hablando normal y siempre, no sé si te ha pasado que estos manes del podcast nos están imitando. Siempre andan hablando basura. Se viene lo tuyo, loco. A huevo. Que cada quien a lo suyo y que no se esté fijando que tu competencia sea uno mismo. Para todo sale el sol. A huevo. Bueno, para mí no porque yo me levanto tarde. Pero ya cuando va a salir me duermo. No es mentira. Loco, bueno, tantas anécdotas. No quiero centrar esta entrevista solo en estudio, sino que una de las cuestiones que mucha gente sí recuerda, ¿me entendés? Y yo creo que pocas veces he hablado de esta manera de todo ese... Creo que es la primera vez que estoy hablando así de Sáenz. ¿De Sáenz? O que imagínate. Entonces, yo que soy una persona que vivió de manera fan de la música. O sea, yo a quien me llegaba más era Play. El man era loco. Después me tocó, ya conocí a Beatbox, ya lo conocí en persona y el man era completo, pero el man como artista, otro rollo. Después me fui involucrando y fui conociendo, pero me hubiese gustado estar en la era de Sion. Ahora sí, siempre escuchaba el tema de que era una argolla y ahora lo aclaraba, que es que todos se reunieron y unieron fuerzas para posicionarse, ¿me entiendes? Que eso no creo que lo haya vuelto a pasar actualmente. Actualmente, ¿me entiendes? Mira, el problema no es la argolla, el problema es estar fuera de la argolla, ¿ves? En todos lados. Sí, 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 eso es cierto. Y saben por qué lo digo, la persona que está fuera de la argolla va a hacer lo que vos decís, criticar. Criticar, correcto. Pero el inteligente que está fuera de la argolla va a presentar un buen producto para entrar a esa argolla que quizás es argolla, porque es argolla, pues está así unido, o sea, teníamos que estar unidos, ¿ves? Y así lo veo yo, estábamos forjando y un buen elemento que venía, ¡mira el peri! El peri no estaba. Era de lo contrario y entró. Y entró, ¿ves? Pero es muy difícil quedarte fuera y solo viendo y criticando a decir, es que yo quiero estar ahí. Pero tengo que hacer algo para estar ahí. Tienes que ganarte el piso. Porque no te van a llamar, no miras que ya está, ya la argolla ya está, pues. Correcto. Los va diriendo, después va siendo más grande, después la fuerza es muy importante. Ahora, la famosa fiesta de Zion, loco. Underground. Loco, dicen que esas fiestas de Zion eran exóticas. Eran exóticas, loco. tirame anécdota por otro nombre. No puedo. Era potente, loco. Eran buenas. Lo que se hizo en Zion se quedó en Zion. Se quedó en Zion. Ahora, ya para cerrar el tema de Zion, ¿volverías a construir eso? No creo, fíjate. Estoy muy bien como estoy. doy gracias a Dios y a la gente que está apoyando mi música en Diablos Negros. De hecho, que estamos a punto de lanzar nuestro nuevo material con el dúo Los Tres. Y sigo trabajando para otros artistas de reggae, pop, rock, todo, todo, todo. pero no he producido últimamente a nadie de reggaetón. ¿Y no te gustaría volver a hacer eso? ¿Sabes por qué Gazui te voy a hacer bien con esto? Yo creo que la película del artista de reggaetón me la sé. Entonces, no, no, no. ¿Cuál es la película? Que ellas son rock art, que son artistas. ¿No estás para lidiar con Ego? No, loco. ¿Vos crees que es el talón de Aquiles de los reggaetoneros su película? O sea, la movie que se agarran de videos musicales de otros artistas y que la vienen a tener acá. Creo que en gran parte. Es que cuando vos te desengañas, es que ya empiezas a crecer. Puedes andar a una una gorra de marca, pero no sabes si esa marca es original. Entonces, la cuestión es cuando vos trabajas en tu talento primero y salís y vos decís man, ese man, vale la pena. O sea, para arriba, o sea, que bien canta. O sea, te preocupaste por vos, no por tu imagen o por el que dirán o que yo soy, ves. Y vos decís, no, te hace falta todavía. Y ese ambiente, yo ya lo viví y es como recordar a veces cosas porque Sayon tuvo cosas positivas pero también tuvo cosas negativas en todos los aspectos. Entonces, no, yo no estoy para esto. No, chiqui, no, 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 no. Qué bueno, bueno. Este, debo decir que interesante todo esto que viviste en esa etapa de Sayon y para los que alguna vez tuvieron alguna duda de cómo era por dentro, cómo era el vive, pues aquí tuvimos un poco de esto. Ahora, hablemos de Diablos Negros que sigue siendo tu casa y seguirá siendo tu casa. Mi familia. cómo fue el día loco que te llamaron para ser vocalista de esa banda. O sea, cómo te encontraron, cómo fue ese proceso que te convirtió en el vocalista de Diablos Negros. Mira, yo estaba en Providence y curiosamente en varios conciertos yo veo que empiezan a llegar Dago, Carlos Mendoza a los conciertos de Providence. en un concierto de la U, me acuerdo que estábamos tocando ahí y me llamaron después del concierto. Ey, vos qué tal? Y me daba la expalencia quien le mandó un saludo y me preguntan si quería ser parte de la ópera de Morazán. Yo, dale, no me falla. Pero todo fue ahí y la amistad, ves, y Providence qué tal? Ya escuchamos, acabamos de grabar un tema nosotros que se llama Salida de Providence y ese tema me dice Carlos Mendoza que está en Nueva York ahorita que lo llevaron a una reunión de los diablos. Entonces escucharon el tema y les preguntó a los diablos qué opinaban de la banda, qué, de dónde era y ellos dijeron que era Argentina. Pero los diablos no tenían vocalista ahí? No, estaba Corea. Estaba Marcos Corea? Sí, estaba Corea. Entonces que era Argentina entonces escúchenlo y le dicen. Entonces a mí me llaman para armar una banda Covers con dónde iba a estar Carlos Mendoza, Ramsés en el bajo, Dago en la guitarra y iba a cantar. Solo una vez nos reunimos para ensayar y ya estaban teniendo problemas con Corea. Entonces después me llamaron que si quería ser ¿Cuántos años tenías? Tenía tengo 18 años tengo 41 años ahorita en la banda. 41 menos 18. Ajá. 41 menos 18. Me roba, me roba. Ajá, 41 menos 18. Saca la calculadora y mire. Aquí somos artistas no matemáticos. Bueno, pero aquí vamos. 41 menos 18. 22, 32 años. 23. ¿23 años? 23 años. 23 años tenía en la banda. Oye, pero chavalo para una banda del... Man, vos me miras en el primer video de Tiempo Eterno y te ves más viejo que ahora. No, 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 parezco Cristian Castro con el pelito para acá. Y con un ventilador así. Pero fue, no creas, o sea, entrar a Diablo yo les dije a ellos espérenme porque honestamente yo en Providence según yo estaba muy bien y de hecho la banda estaba muy bien. Estábamos recorriendo Centroamérica en un año de gira, ¿ves? Justo cuando ellos me llaman yo iba para Costa Rica a tocar que teníamos si no me equivoco dos, tres fechas en Costa Rica. Pues entonces yo les dije espérenme porque no sé, pues no sé qué decir. ¿Y Providence era tuya? Sí, Providence mía, mía. ¿Y te dio, no te dio cosa desarmarla? Sí, no la desarmé porque yo hablé con mis compañeros, mis hermanitos, en ese momento recuerdo que estaba bueno, Donald, Hugo Maradiaga, Byron, Elías, mi hermano, y estaba, José, si no me acuerdo, si no me equivoco, en la batería. Bueno, hablé con ellos para decirles que había tomado la decisión y que Diablos me habían llamado y que iba a ir a trabajar con Diablos porque ya iba a trabajar. O sea, no era onda de rifada y no que ya ibas a trabajar. Y no hay que equivocarse, o sea, el nivel donde está Diablos Negros es alto. Entonces, y yo estaba en una banda que era muy buena, que lo acepto y amo la música. Estamos, de hecho, terminando de grabar el disco porque nunca grabamos con Providence, pero era como subir de segunda a primera división. Oh, wow. Y te lo juro que no me arrepiento en ningún momento. O sea, son de esas oportunidades que solo te pasan una vez en la vida. O la aprovechás o te quedás. Así es. Entonces, lo logré, entré a Diablos, me dieron 22 canciones para aprendérmelas en como en 20 días. Tuve mi primer concierto que fue en Choluteca. Y los nervios, loco. Lo que empieza este, el calor. O sea, los nervios, digo yo porque a los 22, 23 años, decís, no sé, me pongan tus, me pongan tus botas y lo que me pasaría a mí es como, ok, Marvin es Marvin, para tu quieras o no. Marvin es Marvin, pues. No es quieras o no, Marvin es Marvin. Marvin es Marvin. Corea, pues, todo el vergueo, y no solo Marvin, Richard que venía antes de Marvin, o sea, monstruos de vocalistas. A huevos. Entonces, venir y sentir que te dan esa responsabilidad, porque no es premio, entonces, es una, es muñeco, es responsabilidad, brother. ¿Cómo fue ese, ese primer show que te, cómo, ese backstage, ¿cómo fue? Vos has visto esos perritos de taxi, loco? Ajá. Así temblaba yo, loco. Así temblaba yo, loco. Man, pero tuve el apoyo de la banda, de los técnicos, me acuerdo, hermano, un saludo a Mario Madison, Charpete, Watson, soltero. También, hermano, un saludo al Chirri Quiz, Alejandro, Sergio Aguirre, que me acuerdo que estaba haciendo sonido en ese tiempo. obviamente a los compañeros de banda, y mira, este, recuerdo que estábamos en el hotel, yo estoy en el hotel, estábamos todos sentados, y llegan unos fans, ¿ves? Y, y, y empiezan a saludar a todo el mundo y no me saludan a mí. Y hubo cohibido. Y hubo cohibido. Ajá, yo cagado, más cagado. Entonces, bueno, yo, seguro que no me dijeron, ¿sabes? O, 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 o bueno, pues, uno que, cuando vamos al toque, se salió el concierto, bien, recuerdo, gracias a Dios. Y ellos habían dicho que si yo, este, no cantaba bien, que me iban a bajar a tu matazo. Le dijeron a Emilio, pero Emilio me contó después. Es buena, es buena. Es buena esa. Si yo te contaba antes, te morías, y yo, sí, pero, o sea, honestamente, este, sí fue una experiencia bonita y hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia bonita. Ahorita que estamos trabajando en un nuevo material, este, estar creando, ayer iba hablando con Dago, porque Dago está escribiendo letras ahorita. Perdón, últimamente yo me estaba encargando bastante de la música y compartir eso con la gente, con la banda, es algo genial, en Diablos Negros. Milo, me imagino que antes de entrar a Diablos Negros seguías también así, su, eras parte de la fanaticada, o sus canciones también, te las disfrutabas. ¿Cómo se sintió eso de ser fan a ser parte? Mira, voy a ser bien honesto, yo no era fan de Diablo. ¿No era? No, pero siempre me pareció, a mí, a mi gusto, la mejor banda de Honduras. Creo que más que nada por, por el timbre de los vocalistas, es porque me identificaba bastante con el timbre de ellos, de, de Richard y de Marvin, con timbres altos, despotentes, entonces me identifiqué mucho con ellos porque mi, mi escuela viene de, de vocalistas como Dal Thompson, Michael Sweet, Axl Rose, Sebastian Bach. Sí, son altos. Entonces, yo lo escuchaba así y por eso, este, las bandas que, que me, que me gustaban de Honduras, obviamente, este, siempre estuvo Diablos en el primer lugar, pero no, no iba a los conciertos, creo que fui a un concierto de Diablos con mi primo Cali y uno o dos conciertos, creo que. ¿Por qué no iba? O sea, ¿qué no, qué no te atraía de la banda en esos años? No, no. ¿No era tu gusto musical? O sea, una que no tenía pisto. Ok. Una que no tenía bien, muy importante. Ahora, hablando de pisto, ¿cuánto te pagaron por ese primer show? Ajá. Creo que gané como cuatro mil empiras. Cuatro mil empiras. ¿Y qué hiciste con esos cuatro mil empiras? Pagué unas cosas, quedé bien. Muy bien, muy bien. Así es, como debe ser. El pedo es loco que yo, este, cuando me dice Dago, este, ¿cuánto ganas ahí en la empresa de seguridad? No, le digo, tres mil setecientos del salario mínimo. Joder, o sea, ni te dejan. Ese fue el tu último trabajo. Sí. O sea, la última vez que vos te pusiste un uniforme para trabajar fue en esa empresa de seguridad. Sí, en Gimbel, que mando salud a todos mis compañeros que los amo. Este, Salite me dice que estás haciendo ahí, me dice, te lo ganas en un toque, y yo, pero es que ahí tengo seguro, y tengo rap. Aquí tenés rock, aquí tenés rock, aquí tenés rock, y aquí tenés seguro, el éxito. No te miento, entonces, fíjate que, pues no, puse la renuncia y me dieron dinero en Gimbel. Creo que fueron como doce mil pesos que me dieron. Oh, yo era millonario. Hoy me contó doce mil bolas, de ahí se ocho años, de allá como en el dos mil cuatro, ¿ah? ¿Dos mil tres? dos mil cinco. ¿Dos mil cinco? Freguencia. doce mil bolas. No, tu primer carro, ¿a los cuántos años te lo compraste, loco? Están en Zion, ya. ¿En Zion? En Zion, compré una Honda Civic, me costó treinta y un mil pesos. Treinta y un mil pesos. Muy bien, muy bien. O sea que usted tiene, ve, no solo el tele, compró, ya compró el carro también. Ya compró el carro. No, compré, compré cama, compré cobijas también. Compré varias mudaditas porque debía que andar vestido. Había que tener con flow. Sí, no, y ponerle que, y ahí comenzó, entonces, obviamente, cuando ganó cuatro mil pesos, luego vamos a, a tocar a, no es que se llama, fuera del país, fueron diez mil pesos. Diez mil en pie, por show. Y de ahí fuimos a Tocoa, creo que fueron como siete mil pesos. ¿Cuánto fue en un mes? ¿Cuándo había visto tanto dinero? Sí, hombre. Desde ahí Rockstar, su estilo de vida. Sí. No, de ahí lo dije, o sea, me dedico a la música. Esto es lo mío. Obviamente, te voy a decir que hubo tiempos de temporada alta. Sí, es que. Y también había temporadas, que te lo digo, que arañando, cabrón, y, y eso que diablos, ha sido de las bandas que, que, que más la gente nos hemos sentido apoyados. No solo por la gente, sino que por los empresarios, y cosas así, para eventos. Pero hay veces que, que es nada, loco, o sea, heavy, o sea, Nada, que caía. Es que en el entretenimiento hay, por ejemplo, los primeros tres meses del año, son secos, papá, después de diciembre, enero, febrero y marzo, compa, amarres el bloomer y el boxer, porque ahí no ves nada, papá. Y no uses calcetines, porque si le rompen, ¿cómo compren nuevo? Cabal, hombre, cabal. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que le costó al público en adaptarse a Nilo Espinal, en Diablos Negros? Mira, yo creo que en su mayoría, este, la gente me recibió muy bien. El único evento que yo tuve, ese, este, fue ahí en el Pikachu. Ese es el único evento en el que te tiraron a un perro. De ello nada. De ello nada. Y ojo, yo hubiese adoptado ese perro, febrero. Y ojo que, no creo que lo, lo mataron, fíjate. No sé, no estoy seguro, pero me dijeron que sí, que lo habían tirado a la vida. Entonces, eh, sí, entonces, sí, es heavy, loco. Entonces, eh, pero con la gente de Diablos, Diablos, Diablos Negros, yo estoy sumamente agradecido. Ahora, siempre me han acuerpado, me apoyan, este, ahí andan en los conciertos. Recordar que la gente de Diablos no es la gente que solo ande de negro, sino que hay gente que, este, bien puede salir con su chica al cine y que van a bailar una salsa. Y sí. Pero ellos son rockeros, cabrón. Ah, bueno, es que el rock no es un estilo de vestirme. O sea, sí, ahora vos ya miras a un metalero, que un metalero ya me ha metido en su feeling, ves, este, y se le respeta, cabrón, así, como a un rapero under, que vos decís, esto es así. Ah, respeto al derechajero en La Paz, hermano. Sí, me erradica todo. Nilo, pero así como me dijiste a mí, que era un chico pop, así como vestimenta, pues el rockero también, entonces. No. No, yo no, no entero en esa rama. Qué barbaridad. Ustedes no lo recibimos. Mira, a mí me tiraron un perro, te le vamos a tirar una girafa. Cabal, cabal. No, te invito a que escuches rock, cabrón. Te invito a que escuches rock. Una vez, yo le di un playlist que yo hice. Ajá. Mi rock es más suave, pues yo, Limbisky, Sistering of a Down, Red Hot Chili Pepper, Audio Slave, Iris Smith, ajá, banditas que son más pop, ¿me entiendes? Son ricas, son ricas. ¿Vos crees que la escuches? Mira, le di un playlist Google Dolls también, que es más o menos ahí. ¿Qué pasó ahí, chico pop? Ajá. No, yo escuché mis tres rolitas, yo le dije a él, me gustaron este y esta, pero ya no voy a seguir. Ya. Dos rolas de Red Hot Chili Pepper, le gustan ahí. es que no. Mira, es que es como cuando lo invitan a un restaurante caro, a él no le gusta la comida cara, ¿cómo va a comer caro? Mira que es olo baleadas a comer. ¡A hueón! Olo carnita. Ponle el bow y empieza. Pero preguntarle quién es Axel Rose. Reventado yo ahí, reventado. Bueno, entonces. Ahora, otro de los temas más delicados, que te lo voy a tocar con mucho respeto, es el tema de la rivalidad que los fans y que en algunas veces se ha tomado o se ha visto por parte del otro vocalista contra, entre ustedes. Y la comparativa constante que a veces veo en redes sociales, que por lo menos una vez al año se hace el desmadre y también el tema de los derechos de autor de hojas secas. No solo hojas secas, porque hay varios temas que Marvin escribió y se trabajó con ellos estando en la banda. Es un tema bien delicado, porque como muchos saben, yo no siento nada en contra de Marvin. Ni creo que voy a tener nada en contra de Marvin. Pero si hablas mal de mi banda, o sea, no me voy a sonreír, cabrón. Porque yo estoy con los míos, con los que estuvieron conmigo cuando yo lo ocupé. Y ese es mi banda. Diablos Negros es mi banda. ¿Ves? Con la gente que habla mal y que está del lado de él, se respeta, como te lo digo. Y cada quien puede hablar, ¿ves? En redes sociales. Que yo les pare igual es otra cosa. Aún así, veo que vos le tenés mucho respeto a Marvin. Claro, sí, ¿por qué no? ¿Ves? Cada quien carga su cruz. Y a mí no me gusta andar cargando sacos de negatividad que no me corresponden. Que al final, si supongo yo, o es lo que más o menos dicierno, al final el problema es con, no es con vos directamente, sino más con... El problema es con la banda. El problema es con la banda. Y si es la banda, estoy yo también. Ok. Pero nosotros sabemos dónde estamos parados. Lo que pasa es que nosotros no vamos a ponernos a responder algo. ¿Ves? Para darle un auge a un tema que ya sabemos cómo lo podemos terminar. Ahora, ambas partes pueden tocar la canción libremente. Si había llegado a un acuerdo, ves que ni él ni nosotros que quedaba ahí. Pero él ha hecho sus shows. Entonces, ese fue el acuerdo que se llegó cuando... Recuerdo que él estuvo en España. Como él tiene gente, nosotros también. Nos mandaron unos videos de él cantando las canciones con los arreglos de la banda. Entonces, bueno, si él la canta, cantémosla nosotros. Porque imagínate que quien estaba pidiendo las rolas y que no la escuchaba era el público. Ah, wow. Y honestamente te lo voy a decir. Al final, el verdadero afectado es el público porque el público espera las rolas. Total. No ni vos, ni ustedes como la banda, ni él como vocalista. Total. Entonces, bueno, recuerdo que cuando lastimosamente murió Richard, él llegó a la vela, estuvieron hablando ahí y él dijo, hasta aquí llega esto, todos somos diáblos negros, cantemos todas las canciones, olvidémonos de esto y comenzamos a cantar las canciones ya más libremente, todos sin esa cuestión de estar peleando. ¿Vos crees, Casu, que a mí no me hubiese gustado que en un concierto de diáblos negros invitar a Marvin y cantar las canciones? Para mí hubiera sido genial. Ah, wow. ¿Ves? Pero, no se da la oportunidad porque cuando él dice eso, de hecho, recuerdo que él tuvo un concierto y cantó No me lastimes y él ahí le dijo al público, miren que hablamos con los diablos y estamos todos de luto por Ricky y todo y ya como a las semanas después que no, que regresaba a la misma historia. Entonces, fue algo de ese estira y encoge, loco, que no puedes estar hablando con una persona que hoy dice sí y mañana dice no. Entonces, yo personalmente te lo juro me encantaría que las cosas se arreglaran de la mejor manera. Marvin es parte de la historia importante de Diablos Negros y que se llevara de la mejor manera, pero no todos piensan como un hilo. Correcto. Es bien complicado cuando, creo yo que cuando el interés económico te gana un poco, yo creo que no pensás como deberías de pensar. O a veces tu entorno que te está llenando de pendejadas. Sería algo épico a un show. Todo lo hablado es lo entendido. Todo lo hablado es lo entendido. Se ha hablado de buena manera pero en búsqueda de una salida prudente. Porque así como buscas a una persona, dos boxeadores, te puede reventar o ese también te puede reventar. Pero imagínate que este es en la misma familia de Diablos Negros. Yo lo hablo así, sería lindo algún día como me quedé con las ganas de cantar con Richard. Que sí, nos encontramos en la sede, estuvimos hablando fusivamente, nos cagamos de la risa. Genial con todos. Así me encantaría que algún día estarnos riendo con Corea, pero lastimosamente creo que no va a pasar. Ah, bueno. Y no por parte de usted, supongo yo. Por lo menos de mi parte, no. Como te repito, yo no tengo nada en contra de él. O sea, nada. En conclusión, la paz sea por todas partes. A huevos. Ahora, ¿tenés algo? Sí, Nilo, pregunta para los fanáticos o también en todas las personas que siguen el rock hondureño. Para Nilo, ser artista aquí en Honduras es muy difícil. Fíjate que como uno está forjado a trabajar en medio de lo difícil, creo que he entendido cómo es el trámite. Lo difícil es a veces pregar, por ejemplo, te voy a hablar del otro lado. Cuando estás tocando y llevas donde un cliente y llega otro mismo músico cobrando la tercera parte de lo que vos cobras para lograr tocar ahí, o sea, esa competencia desleal es lo difícil. El negocio. Pasan todas las índoles. Vos sabes, entonces, esa deslealtad, ese músico que quizás no vive de la música, sino que este... La hace por hobby, por joder, por guaro, por guaro. Bueno, pasa, en el tiempo, yo solo he tenido una competencia, complicado también, ¿me entendés? Con Tukes. Que me cae muy bien Tukes, a veces. Sí, y una de las cosas, así como vos con Marvin, a mí me hubiese gustado compartir escenario con él, pero la vida nos puso a darnos verga y es lo que... No es que vos, tonto. ¿Ah? Vos, tonto. Por ahí darte lo que da el cariño. Con todo respeto. Con todo respeto. la vida nos puso... chico, vamos, ahí me llevo, güey. La vida nos puso a darnos verga y nunca se dio... Pues lo hablen, hombre, háblense ahí, vaya, los voy a poner a los dos en una rola mía, vaya. Y aquí está, vaya, ahí está. ¿Sabes qué? Yo soy vos en las mismas circunstancias, yo quiero paz. Hablo contigo, si me vas a decir lo mismo, vas a ver. No, ¿quién es él, Tair? Y él dijo, la madre, mi hermano y mi mamá, ¿no? Ya vas a verlo. Entonces, a veces pasa ese tipo de cosas, nunca a nivel de... Esa onda de la deslealtad económico, me ha tocado ya más como presentador, como host, o como le llaman ahora influencer y todo ese pedo, que no sé dónde sacaron ese nombre, pero, este, eso sí lo he visto y es complicado y te arrecha, porque hay mara que lo hace solo por joder. Pero, ¿sabes cuándo pasa también lo bonito, y te lo voy a decir? Cuando vos tenés la seguridad de que tenés la gente que te apoya, ¿me entiendes? A huevo. Chico Pop. Ya me clavaron así. Desde hoy, Chico Pop, yo ya. No, entonces es lo que te digo, cuando vos sos bueno en lo que haces, ¿entiendes? Y gracias a Dios que te ha dado un talento, entonces, ¿qué haces vos? Montas un mejor show y le decís al cliente, ok, contratarlo, bájalo, no me falla, te llene, pero la próxima que me llamé, te voy a doblar el precio. Entonces, ¿qué pasa? Te vuelven a llamar porque vos sabés que te van a volver a llamar, a menos que tu show ya no esté funcionando. ¿Ves? Esto es de renovarse, en la música es de renovarse todos los días. Actualizándose. Actualizándose, grabándose. Y a veces, mira, yo he tenido el problema muchas veces de dormirme en los laureles, de que, ay, que todos los días llenos, que todos los días llenos, estoy tocando desde el miércoles, y después solo el U y solo el sábado tocando. Perdón, imagínate. Ajá, y de aquí viven mis hijos, cabrón. Aquí pago la renta, pago teléfono, luz, wifi, todo. Ahora, y ahora, yo creo que ahora tenés que actualizarte más constantemente con el pedo de que todo es más frívolo, todo es más rápido, ¿me entiendes? Total. O sea, antes un disco, con un disco podía dar, podía dar el concierto dos años, ¿me entiendes? Ahora con un disco seis meses, y si no te actualizaba a liste jefe, ¿me entiendes? Porque la música, todo está en calidad de bulto, no en calidad de calidad, para ir a la redundancia. Ahora, existe algo, Basu, no sé si vos lo has visto, este, y vos, chico pop, este, no, no, ya no te vamos a ver. No, no, vele, vele. Ah, bueno, chico pop. Mira, este, si hacen música, 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 pero ¿por qué la música es tan, este, porque es una música pasajera? Cuando vos haces música, por ejemplo, pensando, man, qué buen tema el que estoy haciendo, o sea, me tardé tanto en escribir esto que no estoy escribiendo cualquier estupidez, sino que algo bueno es, y algo que obviamente va a sonar actualizado, este, eso, eso creo que está sembrando, este, muy buena, este, música en, en nuestro país. Por ejemplo, con el disco del dúo, hemos estado trabajando fuerte, trabajando fuerte, y el disco del dúo es full reggae, reggae root. Entonces, y, y cuál es mi, mi, mi esperanza algún día, este, algún día, estar tocando al lado de un cafres, de cultura profética, de, de, qué te digo, los pericos, de todas estas bandas, rawayana, este, gotguana, ¿entendés? De estar rodeándome de ellos, ¿ves? Y, y quiero agradecer públicamente a quien considero nuestros hermanos mayores, los malacates treble shop, de Guatemala, que ellos han, nos han apoyado, apoyado mucho, güey. Entonces, nosotros estamos haciendo música, este, para gente que le gusta la buena música, y esa gente que le gusta la buena música, es la que te consume, ¿ves? Este, y es la que te, que va a un lugar, y vos que es gente seria, Ahorita que viene tu nueva, ya tienes un disco con dúo, los tres. No, no, hasta ahorita. ¿O fue una rola que grabaste? Una rola, sí, mi bendición. Mi bendición, pedazo de rola, por cierto. Imagínate que mi bendición, este, vos sabes que muchos artistas le meten a, para que, sí, para que genere views, la payola, y esa rola sin ningún centavo, esa rola tiene casi cinco millones de views en Spotify. Orgánico, se fue orgánico. Orgánico. Y hubo una colaboración Honduras-Guatemala. Honduras-Guatemala. Entonces, y yo estoy sumamente agradecido con eso, con Dios más que nada, y con la gente. Y algo curioso, cabrón, que en el país donde más nos escuchan, ¿dónde crees que es? Dígame, ¿Guate? Guate. No, es México. Después de México, cabrón, está Estados Unidos, después de Estados Unidos, Guatemala. Después de Guatemala, está Uruguay, Chile, Argentina, este, bueno, Honduras está en 12 lugares. O sea que ustedes van a esos países, son estrellas. Ay, humildemente, va. Como andamos, va. lo que te ponía a pensar es eso. Es un hombre, diablo, negro, loco. No, estoy hablando del dúo. Ah, del dúo. Del dúo. Man. Del dúo. Y el dúo es un proyecto interesante, porque es un proyecto que empezó como cover. Exactamente. O sea, empezó para entretenimiento de baile, entonces lo que te digo, que te pone, o sea, qué, qué historia te puede dejar eso. Porque aquí, yo no me puedo quejar de las radios, pero casi siempre que te dice un locutor, como, como veo un locutor, ves, es un producto nacional, y viene quizás otro más, es que, que, que Boricua, por ejemplo. a huevo, no, el Boricua es aquí, loco. Es una, es una, es una cuestión. Ay, yo creo que es mental, mano, o sea, te voy a decir algo. ¿Qué es lo que no existió en Zion Studios? Eso es un problema que, yo creo que, soy de los últimos, vaya, que piensa de esta forma. Ahí me traen, porque vos sabes que los artistas, en ascendencia, invierten en promotores en cada país, para colocar su música en radio, y todo ese pedo. Los promotores, que son alegres de todos nosotros, nos piden el favor, nosotros no les cobramos, sino que nos piden el favor, de entrevistar mages, que es saber quién son de otros países, y yo antes de poner un maje, de otro país, que ni siquiera conozco, pongo un hondureño. Y eso es una ley. Mía, de mis programas de televisión, mis programas de radio, cuando los tuve, que, y eso fue algo. Te felicito, Dazú, espero que no lo digas, porque estoy aquí, No, 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 hay promotoras, hay promotoras, hay promotoras y promotores, que con los que yo me he peleado, que, bueno, vos fuiste mi productor, aquí en el mío, el pollo, saluda, fue mi productor en Canal 11, mi asistente de producción en Canal 11, y el man sabe que yo, antes de poner un artista, que nadie conoce de afuera, ponía un catracho. Qué bueno eso. Sabes que por eso, yo he estado muy metido a Ruedo Gasú, de, de, de la ley del artista nacional. La que prometió Pilo. Que por ley, no sé qué prometió Pilo, pero la verdad que se ocupa una ley, que de verdad proteja al artista nacional. Vos sabes que vos vas como artista al banco, y le decís que querés un préstamo, y todo el no, no se puede, no se puede, ocupamos un trabajo de verdad, no, y artista, no. Vaya, lámame el carro, vayá, lámame el carro. Chale Morola, la llanta. Entonces, eso es lo que se ocupa, una ley que proteja al artista, a ver. Una credibilidad. El artista no pide, loco. O sea, pero tampoco le quites. Mira, aquí el artista no tenemos seguro social, a huevo. Aquí no tenemos acceso a préstamos. Aquí no tenemos acceso a nada más, que nos tienen un perro en el escenario. A huevo. Y el pobre perro. Y el pobre perro se murió. Y te lo juro, o sea, y voy a hablar de los músicos, más que nada. Yo he visto muchos colegas músicos, que se han muerto hace poco, por COVID, por diferentes enfermedades, no hay un seguro social. Bueno, seguro que lo robaron, pero por lo menos. No hay ni para que los paguen. Pero por lo menos que tengan el carnet, va. Ah, bueno. ¿Entendés? No existe, cabrón. No existe eso. Entonces, eso es muy importante. Reconocer al artista, no solo cuando van a elecciones, como dice Dico, sí. Ah, wow. ¿Ves? Sino que, o sea, el artista es una, es algo muy importante en un país, si no mira a México. A nivel cultural. O sea, el artista es que mantiene viva la cultura, el folclore en un país. Entonces, cuídalo, loco. Cuídalo. ¿Y cómo vas a cuidar al artista? No, le voy a ayudar a grabar un disco. No, es que no te está pidiendo. Dale un ley, hijo, mira, que él empieza a trabajar. Vaya diablos negros, loco. ¿Me entiendes? 42 años tiene diablos negros. ¿Ves? Y apuro, mira, trabajo y obviamente esfuerzo y apoyo del público. Y sin estar dentro del sistema, o sea, sin seguro, sin todo eso. Exactamente. Nosotros tuvimos seguro porque nosotros lo pagábamos para tener a nuestros empleados con seguro. ¿Ves? Y lo dejamos de pagar porque cuando fue el golpe de Estado, a nosotros nos cortaron un montón de contratos. Entonces no pudimos seguir. ¿Ves? Fíjate que ahorita que hablaste de artistas que en el camino se han muerto porque no hay nada que los avale, que los proteja. yo me acuerdo de un artista que yo sé que vos sabés el nombre. Él tocó, yo fui el bajista de Elvis Band cuando estaba Herbert Ríos. Sí, le estoy hablando, sí, el guitarrista. El guitarrista. Sí, 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 sí. Man, yo a él yo lo conocí cuando yo era el bajista del Elvis Band. Él tocaba en el patio. Baja con Herbert Ríos de la batería. Yo era el que bajaba a los parlantes. Entonces, ahí fue que aprendí el pedo del beatbox escuchando las imágenes tocando la batería. Y ahorita que estamos hablando, Gasú, hay varios señores artistas que están muy enfermos. Ah, huevo. Entonces, yo a ese señor, ¿cómo se llamaba ese guitarrista? No, no recuerdo ahorita. Me agarraste en blanco. Ese brother, yo lo vi tocar hasta su último día. Después lo etiquetaba. Le dio, le dio una, no sé qué tipo de enfermedad le dio, el ruido que él solo podía mover tres dedos. No es que esa enfermedad te va quitando todos los movimientos del cuerpo. Ah, correcto. Y solo tres dedos, mano. Solo tres dedos, conejo, tres dedos tocaban en el patio, terminó tocando en el patio de acá arriba. A huevo. Y yo, bro, después de verlo, todo que tocaba y todo pedo, ¿me entiendes? Con Elvis Mann después a verlo así y que ahí estaba su esposa, creo, su hija que lo acompañaba y no es que el patio le pagaba o no seba, pero uno le daba su billetillo a él porque él tocaba covers de rolas, no las cantaba, solo las tocaba con los dedos que le quedaban en movimiento. Tres dedos. Tres dedos o cuatro dedos y de ahí más nada. Tocó hasta su último día y nadie, ninguna, ningún ente, ningún ente público respalda a ese tipo de personas que le entregaron su vida a la música y al arte y a entretener a muchas personas, incluso a los mismos del gobierno. Es pesar, de eso es lo que hablo. A huevos. Entonces es difícil, por eso te digo, se ocupan leyes. A veces la gente se ríe cuando uno habla de esos temas, pero gente, cuando la gente se ríe de estos temas, a mí me da ternura y me da lástima, porque si supieras todo lo que cuesta, pero si andas cantando una canción de Bad Bunny, cabrón, pero vos no sabes cuánto está protegido de ese maje. No, bueno. Y un maje que para mí sus letras no se les puede comparar con una de grandes artistas nacionales. ¿Ves? Y por eso es mejor, tú mejor, pero es que tu cerebro es pequeño. Simón, así me da. Bueno, Nilo, la verdad que buena entrevista. Potente. Potente, ¿me entiendes? Le pusimos nuevo nombre a Chico Pop. A Chico Pop. Hablando de Chico Pop. Me bautizaron. ¿Verdad o mentira, Chico Pop, ¿era una tiradera o se la comió de gratis Play? Sí, era una tiradera. ¿Era tiradera? Era tiradera. ¿Para Play? Sí, era para Play. Potente. Ok, porque dice que Play estaba en el o sea, algunas versiones que escuché y que Play estaba en el estudio. Sí, no recuerdo. Fíjate que te voy a contar cuando salió Chico Pop yo me había peleado con Salo. Entonces, este, Salo o lo había hecho un pequeño beat de batería. Hello, pero que llego yo. Entonces me dijo Salomón que había dejado listo para hacer lo musical. Pero el hip hop, vos sabés que el hip hop no lleva mucho. Sí, sí. Cuatro tiempos y Chico. Y ahí hice toda la cuestión y ya la dejé toda. Abierta la sesión para que cuando aquel se levantara lo hiciera. Y esa canción le hicimos peleados. Y por eso cuando sale la respuesta que fue Apocaluz. Apocaluz es respuesta de Chico Pop. Sí. No, ya la puede escuchar las dos. Corita. Ajá. Sí. Entonces, este, yo la hice en otro estudio yo solo. O sea, vos hiciste las dos rolas. Yo hice las dos. O sea, vos hiciste la tiradera y la respuesta. Es el responsable. Oíme, que esto quede en el libro los récords guinders de productores que hacen tiradera y respuesta de los artistas. mira qué potente. No, bueno. Nuestro segmento de preguntas rápidas, Chilín. Vaya, canción favorita, banda favorita de rock de Nilo. Striper. Ok, mira. ¿Qué marca de boxer usa Nilo? Ah, no sé. Only Bice. No, mira, es que bien. Bueno, otra. ¿Qué piensa Nilo de los estudios o perseguir los sueños? No, el estudio es muy importante, pero si los puedes llevar los dos de la mano es espectacular. ¿Vos te grabaste, otra pregunta, ¿vos te grabaste de la universidad Nilo? No, no me la voy a la universidad. ¿La empezaste? No. Nada, pero si el colegio. Ah, bueno. ¿Qué piensa Nilo de las nuevas bandas? Vienen bien enojadas. Vienen bien enojadas. ¿Hace cuánto dejaste de ver? Ayer. ¿Ayer? Ayer. No, yo lo que pasa es que le bajé bastante al guaro. Una hueva. Hubo un tiempo que sí me mantuve limpio. Ese es una... Sí, me mantuve limpio, pero de ahí, con la casaca, yo sé que no tengo que hacerlo, pero, ¿qué? Ponerle que me eche una smirnoff, ¿entendés? Disculpen, lo de las marcas. No, no importa. Este, me echo algo así, a veces cuando estamos en mi casa, prefiero estar en mi casa si voy a tomar algún par de cervezas con mis amigos, porque andar en la calle y que lo agarren un bolo a uno es bien pilleado. Sí, si no, pregúntale, bueno. Está clavo. La agarra ahí, la agarra ahí, pando ahí. Está verguiado. Empanterado. No es que uno, un bolo en la calle es un arma letal. No puede ser. No puedes andar así. Ok, siguiente, Chilin. ¿Rogue en español o en inglés? En inglés. Inglés. Ok. Este, ¿cuál fue el concierto más grande que has tenido? Mira, ¿te puedo mencionar tres? Dale. Mira, uno de ellos en Gracias, el otro, si no me equivoco, fue en Houston y en, creo que fue en Guatemala. Guatemala. Ok. Bueno, para terminar, ¿cómo, Nilo, cómo saca un sonido? ¿Cuál es la inspiración para sacar un sonido? Fíjate que todo depende del estado de ánimo. ¿De ánimo? No, de ánimo, de ánimo. Porque hay veces que yo me levanto y, cuando decís sonido, se refiere a la instrumentación. Sí, la instrumentación a huevo. Depende del estado de ánimo. Por ejemplo, ahorita abajo y escucho algo, eso, lo apago. pero si, se me vienen, por ejemplo, unos tambores y todo, y empiezo, no. Eso no, eso no. Esto queda para los shorts. Hazame este pollo. A huevo. ¿Qué eres huevo? Sí, no, disculpame, es su primer día, es su primer día, créeme, es su primer día. Pucha pollo. Todo iba bien. Todo iba bien. Es un chico pobo ahora. Chico pollo. Chico pollo. Chico pollo. Bueno, Nilo, este, hace poco, no sé, si no lo editamos y no querés hablar de esto, este, hace poco tuviste un tema de salud heavy, ¿verdad? Sí. Este, dime, por eso fue que dejaste de beber y todo ese rollo. Fíjate que llevaba una vida desenfrenada, muy desenfrenada. Creo que todo adicto, cuando, eh. Pero eras adicto al alcohol. Al alcohol, sí. Ok. ¿A las drogas y eso no? No, 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 nada que ver. Pero, o sea, también el todo lo que te aprendes es droga. El pedo es que cuando yo subí al escenario y a mi voz, yo sentía que se estaba, este, deteriorando. Y mi excusa era calentar mi voz con el tequila. Calentar mi voz con el trago. Es decir, obviamente, pero ya cuando terminaba el concierto ya estaba cantando las canciones en arameo, ¿no? ¿Entendés? Yo bien loco, el pedo es que... Y vas así, es por la voz. Sí, es por la voz. Y a veces, te lo juro que a veces funcionaba, fíjate, pero no es lo prudente. Llegó un concierto, o sea, mira, yo todos los días de domingo a domingo bien loco, perdón, este, incumpliendo con clientes, perdí muchos clientes del estudio por ello, estuvo bien pesado. ¿Cuánto tiempo se dice así, Uf, no recuerdo, pero, este, lo que, la gota que derramó el vaso, en un concierto con Diablos Negros, mira, yo amo Diablos Negros, y, y yo sentí que estaba ensuciando el nombre de la banda, este, con mi, con mi, comportamiento, mi comportamiento, este, me, me recuerdo que al final me puse a llorar, o sea, nos reunimos en mi casa, a los dos días, este, nos reunimos con Diablos, pero el día, no, el día, eso fue un sábado, el domingo, le digo a un primo mío, este, hoy nos vamos a poner bien pedo, pero hoy va a ser mi último pijín, quiero salir arrastrándome de aquí, imagínate qué mentalidad, no es el hombre profesional en todo lo que hace, ese era el certificado, el diploma, pues llegué allá de rorro, mirá, loco, tomé todo, tequila, whisky, vodka, toda onda, y salí arrastrándome, lo logré, lo cumpliste, al siguiente día, le hablé a un amigo doctor, al doctor, este, Mauricio Espinal, venía desintoxicando, y en mi casa, mira, yo, temblando, y aquel man me pone, los catéteros aquí, catéteros ahí, y me dice, mi primo, mañana viene tu mamá, uh, papito, y a mí no me gusta, o sea, de hecho, yo no veo nada, enfrente de mis padres, y obviamente, mis hermanos, el día le había dicho a mi mamá, es que yo no andaba bien, pues, por mi bien, pues, pero uno piensa que hablan, y que, chismoso, que me explico, que no dejan vivir mi vida, como que les pido para comprar el guardia, entonces, entonces, loco, pues, sí, me desintoxicó, me echaron vitaminas, toda la cuestión, una pastilla, que si me tomaba, un trago de alcohol, me daba diarrea, o sea, y yo estaba mentalmente decidido, al día siguiente llegaron los diablos, yo le pedí a uno de mis compañeros, que me invitaran, que iba a ir al grupo, de apoyo, y empecé a ir, eso fue un viernes, empecé a ir, el día, me acuerdo que el martes, que llegó mi madre, este, yo estaba muy mal, o sea, y yo me sentía, el estómago como lleno, loco sea, y comía, y mami me dije, que me va a purgar, y traen a que, y le echan en un vaso, de un solo, de un solo, ¿quién sabe más? Y como le decía a tu mamá, y me voy echando a aquel vaso, y vos, esto, man, y yo solo siento aquella bomba, en el estómago, como, como que le eches aquel alcohol, aquella gran herida, man, pero horrible, man, horrible, yo llorando, man, pero te lo digo, que me tiré al peso, del dolor, y del, bueno, mi mamá, lo maté, me lo eché, me lo eché, mis padres, pobrecito, mis padres, perdón, padres, me ponen a orar, loco, ellos, ay, que pucho, ay, no, cual, ay, yo gritando, man, hasta que fui a vomitar, y después dijeron que era de a poquito, a la onda, para no volverle a darle medicamento a este, ay, entonces, ya después empecé a ir al grupo de apoyo, que me ayudó mucho, o sea, fuiste a tratamiento por alcohólicos anónimos, sí, fui a ENA, me gustó bastante el, cómo es el método de ENA, y obviamente me encontré con, con locos igual que yo, y entonces un apoyo encontré, eso es lo más importante, eh, me ha ayudado bastante, como todo adicto a basura, pues a veces caigo, pero, ahí voy a hacerlo, y si es un tema que, que no me da pena hablarlo, ves, porque sé que muchos, este, muchas personas sufren de ello, sufrimos de ello, o sea, ser honesto así, deja una lección, claro, cabrón, y para qué andar, es que uno se miente solo, no, que estoy bien, bien, chorriate, entonces sí, perfecto, y voy de a poco, eh, un día a la vez, así, simple, muy bien, muy bien, muy bien, cool, bueno, Nilo, para mí fue un placer, loco, entiendes, o sea, un honor, tenerte acá, una estrella de rock, una entrevista acá, para mi enciclopedia privada, de cosas cool, que he pasado en mi vida, chilinga aprendió, él lo entrevistó, hoy me clavaron un apodo, y yo ahí no puedo hacer nada, y desde hoy empiezo a escuchar rock, todo esto lo aseguro, yo ahí no puedo hacer nada, ya, ¿qué bandas de rock le recomendarías a Chilín, para empezar a ser rockero? A mí o a las demás personas también, que no escuchan rock, no, es que no nacieron para ti, ni para atrás, ni para adelante, para más yo, no, fíjate que hay una, hay una banda, cabrón, que creo que te puede, ¿qué música te gusta a vos? Hijo, honestamente, es que si le respondo, no, responde él, ¿qué música le gusta a Chilín? O sea, ¿qué música disfrutaba? O sea, que vos amaneces y me llegas, no cuando estás en una discoteca, o sea, si tenés dembow en el pico, si tenés dembow en el pico, mejor despidamos el podcast, no, y ahí, no voy a responder la pregunta yo, responde, no, vaya, yo escucho lo común y corriente, así como estaba diciendo discos, Bad Bunny, entonces vos te consideras una persona común y corriente, en género, en música, ya como persona, no, o pensás que una persona que común y corriente va a escuchar lo que es, bueno, ahí sí no sé, entonces vos tenés hoy el, para que vos cambies tu pensar, a huevo, sí, estoy limitando, limitando, quizás te estás limitando, no, fíjate que te voy a decir, escuchar lo que quieras, loco, pero date la oportunidad, de escuchar otro género, de descubrir otras cosas, que vos vas a decir, ey, me llega esto, o sea, date la oportunidad, no solo porque el que dirán, sino que escucharlo, o sea, aprende a escuchar, así creces culturalmente también, de otra forma, no a oír, sino que a escuchar, qué pedo, qué me está onda, ves, quizás hay música que para leer, o lees, de vez en cuando, ah, entonces, mira TikTok, no, ya, no miro, solo lo subo, pero no miro, solo jugando mujeres peladas, a huevo, no, no, tampoco, ya vaya, vaya, ya vaya, esa es la rola, póngame la rola, no, mira, bueno, entonces, tu top, de géneros musicales, dame tres géneros musicales, que escuchas, no, 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 que sepas, que vos sepas, reggaetón, me gusta también así, la salsa, así como, para dominguear, para dominguear, tres cantantes de salsa, vos, no, es que no me lo sé, te sé las canciones, te sé las canciones, pero así como tal, ¿me entiendes? Diga tres canciones, pues, de salsa, ya despedimos el polvo, no, no, nada, nada, ya, no, ya, me reventaron, ya, no, no, uno tiene, la música es bien interesante, bueno, es interesante, loco, tenés que aprender a, hay que aprender a expandir, no solo existe el dembow y el reggaetón, noticias de última hora, bueno, Nilo, algo que decirle a tus fanáticos, loco, no, agradecerle a ustedes, que me lo he pasado bien, de hecho, hay temas que no había tocado, y que los toqué, gracias por la confianza, a la gente que los ve a escuchar, pues, espero que lo agarren por el lado amable, y que si les sirve alguna de mis palabras, pues, genial el podcast, a ustedes, como repito, gracias por la, por traerme aquí, he pasado genial, a toda la banda, gracias por el apoyo, y que viva la música en Honduras. Ah, wow, hablame ya rápidamente del tema que sacaste en los días. Sí, el tema que sacaste, Déjame, es nuevo, sí, ayer, hacía como 24, 22 horas. Ah, bueno, sí, fíjate que esa canción, yo siempre, el charro me decía que hiciéramos una canción, ranchera, por lo mismo de estar cerrado, y ojo que hay rancheras que a mí me gustan, por ejemplo, las de Pepe Aguilar, me gustan mucho, pues, si viene el carro, y empieza a salir, lo que vos me preguntaste, el sonido, la armonía, y todo eso, esto es una ranchera, y esta canción la voy a hacer con el charro, y me va a leer riendo, ¿ves? porque es un guapango, y un guapango, recuerdo cuando salieron las bandas como Caifanes, como Manu, que lo utilizaron bastante, y lo unieron con rock, entonces, si vos escuchás la canción, vos mirás que yo meto mi guitarra eléctrica, con el mariachi, que ojo, el mariachi que grabó fue el mariachi de Cristian Nodal, y decidimos grabarla, y va muy bien, el video, el video muy bien, lo juro, excelente, y agradecido con la gente, el apoyo, o sea, nos están apoyando bastante, con esa canción, déjame, eso es lo más nuevo, y que lo vayan a escuchar, va en todas las redes, plataformas sociales, oh wow, ¿qué parte le gustó dejar rola? ¿qué parte le gustó? no, fíjate que sí lo vi, eso no me puedes agarrar, ahí loco, no me puedes agarrar en baile, hoy lo vi, hoy lo vi, el video también me gustó, me llamó la atención de eso, que es con un mariachi, entonces rock y eso, que es como potente, fuiste el primer rock, el primero en Honduras, que combinó guitarra eléctrica con reggaetón, va, creo, así es, que es el tema de quien era, con el novato, con el novato, son tumbados, son tumbados, a huevo, bien, y no es nuevo eso, bueno, chiquis, esto fue todo por hoy, si usted quiere escuchar este podcast, váyase también a nuestro Spotify, y en Apple Music, interesante, algo que me descubrí hace poco, que en Spotify ya puedes ver videos, así que ponte pilas, a ver el podcast, y escucharlo en Spotify, Chelín, ¿pilas tus redes sociales ahí? Me pueden encontrar en las redes sociales, como chelín, guión bajo, HN, estamos subiendo historias, y también las redes sociales, del Choucero Podcast, donde estamos entrevistando, a varias personas, de todo un poco, para que usted esté muy pendiente, papá. a huevo, gracias a nuestros patrocinadores, Metro Cinemas, que nos deja grabar acá, en nuestro increíble podcast, en nuestra oficina, y también a Jamones Don Ston, si soy yo, vamos a aprender a cortar a jamones, un día esto, aquí en vivo, Nilo, gracias loco, gracias a usted, un honor, buena onda, chiquis, esto fue, el Choucero, tú, porque soy Choucero, no así pa' esto, soy Choucero, soy el Choucero,